Buenas tardes, vamos a dar inicio a la tercera conferencia informativa para el personal que quiere postular al concurso de asimilación. En esta oportunidad vamos a abordar todos los temas, inscripción, exámenes, evaluaciones, la misma fase de internamiento, de inclusión. Quiero pedirles que presten mucha atención y cualquier duda, pregunta que tengas al final de la exposición vamos a absorber todos sus dudas. Es bueno y les recomiendo que no se ocurren nada, si algo no está claro, si algo no está entendible, ya sea de la exposición o de lo que han visto en la página web, pregunto. Mejor se olvide de dudas ahora. Bueno, entonces voy a dejarle a la Teniente Guerrero, ella trabaja conmigo en el Departamento de Obtención, soy jefe de segunda carga y, como repito, las preguntas las guardamos para el público. Gracias. Bien, con todos, muy buenas tardes. Me presentaba el mayor, la Teniente Fab, que va a lo que está en el día que es mi milagro, que voy a hacer lo que es la exposición para el proceso de asimilación para oficiales y sus oficiales. ¿En qué consiste lo que es el proceso de asimilación? El proceso de asimilación es un concurso entre profesionales, tanto de universidades como técnicas, para alcanzar una vacante asignada por nuestra institución, que empieza desde la preinscripción y culmina con lo que es la publicación del orden médico. Este año la Fuerza de Día ha considerado vacante para lo que es las especialidades, para médicos y abogados, las vacantes para médicos 12, para jurídicos 5 y las edades es hasta los 33 años cumplidos hasta el 31 de diciembre de este año. Para lo que es con el grado de Teniente, tenemos las carreras de Ingeniería Electrónica, Sistemas, Aeronáutica, Mecánica Electromecánica, Ingeniería Civil, Sanitaria, Ambiental, Ontología, Psicología y Ciencia de la Comunicación. Las vacantes están en la zona del costado y las edades es hasta los 29 años de igual manera cumplidos hasta el 31 de diciembre del presente año. En cuanto a lo que es las especialidades para el personal que postula como su oficial, como su oficial de tercera, este año se han considerado las carreras de topografía, enfermería técnica, farmacia técnica y banda militar. Las vacantes, la edad es hasta los 28 años. Bueno, los requisitos. Como requisitos generales, lo que es la talla, 1,60 para damas, 1,65 para varones, el peso de conformidad con la tabla antropométrica que ya está publicada en el prospecto que lo pueden encontrar en la página. Las tablas son referenciales, no es que diga tal altura con tal peso es referencial. Estar física y mentalmente sano, ¿por qué? Porque ustedes van a estar en contacto con material, con material militar. Entonces, no se quiere, pues no que en una marcha de campaña, que estén haciendo tiro real o tiro virtual, empiecen a disparar a sus compañeros. No tener antecedentes penales, policiales, judiciales y estos deben de estar sustentados con los respectivos certificados emitidos por la entidad correspondiente. ¿En lo que requisitos para oficiales? Bueno, ustedes ya saben, tener el título, la colegiatura, tener la habilitación, contar con un año de experiencia. Vamos a contar con el año de experiencia en general, aparte del bachiller, pero la experiencia tiene que ser que haya trabajado en su especialidad. Haber concluido el SEUNS para el caso de los médicos, para el área de salud. Y la edad, ya lo dijimos al inicio, para capitán hasta los 33 y teniente hasta los 29. Los requisitos para sus oficiales es tener el título técnico de los tres años de estudio. Los que postulan, los que son procedentes de las universidades, tienen que tener como mínimo los seis ciclos de estudios concluidos y aprobados. Es decir, si por ejemplo estamos pidiendo enfermería técnica, los que están estudiando enfermería en la universidad y ya quieren postular, tienen que haber culminado los seis ciclos. Y tienen que estar aprobados. Y para esto sí se necesita presentar lo que es el certificado de estudios. Y los postulantes, los profesionales que postulen para lo que es la banda militar y no cuenten con certificado de estudios emitidas por una casa de estudios, pueden tener, pueden presentar una constancia de experiencia laboral mínima por tres años. Y la edad, también ya lo dijimos, es hasta los 28 años. Bueno, los impedimentos es tener actuación pública, privada en organizaciones políticas, sociales y sindicales. Haber sufrido condena de hecho indictivo de carácter roloso criminal, tener vigencia de algún proceso judicial o encontrarse en estado de gestación por el caso del personal femenino porque ustedes van a hacer un curso de militarización. Y este, y su caso no, estando en este estado no pueden realizar el curso. Bueno, los beneficios. Una vez que ustedes ya se gradúen como oficiales o suboficiales, ya van a tener una estabilidad laboral, van a tener un sueldo, un sueldo mensual que es funcional al grado. Van a tener una línea de carrera, ¿no? Ustedes ya, de acuerdo a lo que está reglamentado, van a poder ascender cada cuatro años al grado inmediato superior. Van a tener también lo que es acceso a viviendas de servicio para los que ya cuentan con una familia. Ustedes, una vez que se gradúen, van a poder solicitar a la dirección de bienestar de la FAP que les asigne un departamento o una casa de servicio, tanto aquí en Lima como en provincia. Tenemos promociones con diferentes entidades privadas. Tenemos centro de esparcimiento, recreación, como los clubes, FAP, tanto para oficiales como suboficiales. De igual manera que en Lima como en provincia tenemos acceso a préstamos y programas de vivienda. Tenemos acceso a los vuelos cívicos, tanto para nosotros como titulares como para nuestros familiares. Es decir, por ejemplo, un pasaje de ir en avión a Chiclayo me cuesta mínimo 60 dólares. Nosotros, por ser de la fuerza aérea, tenemos acceso a los vuelos cívicos. Es decir, mi mamá, si estuviera acá en Lima y quisiera viajar a provincia a Chiclayo, ella solamente tendría que pagar en un avión FAP solamente 12 soles. Este es uno de los beneficios que la fuerza aérea nos brinda. También vamos a tener acceso a las instituciones educativas para nuestros hijos, tanto acá en Lima como en provincia. Y pues también podemos acceder a lo que son capacitaciones en el extranjero. Informes y lugares de inscripción. Lo que es el proceso de asimilación es a nivel nacional. Nosotros, en todas las ciudades que nosotros tenemos base, se va a hacer la inscripción. Nos, en Piura, se pueden acercar al ala aérea número 1, al grupo 7. En Chiclayo, al grupo aérea número 6. En Arequipa, en lo que es el ala aérea número 3. En Tamna, en el destacamento de Tamna. En Pucaypa, en el ala aérea número 4. Y en Iquitos, en el ala aérea número 5. Y en el grupo aérea número 42. Aquí, como les digo, ustedes van a, los de provincia, se van a poder inscribir y ahí mismo van a dar lo que es el examen de conocimientos y el examen psicotécnico. Si aquellos llegaran a pasar estos dos exámenes, ya tendrían que viajar a Lima, porque acá se van a seguir con sus exámenes, lo que es el examen médico. Y en caso para los suboficiales, tienen que hacer el examen práctico, que también es acá en Lima. Con respecto a los costos. El costo por inscripción es de 107.05, lo cual es el derecho del examen de conocimientos al examen psicotécnico para oficiales. Y adicional, el examen práctico para suboficiales, lo que es un examen netamente a la carrera que están postulando. Como ya les indiqué, cada examen es eliminatorio. Si lograran pasar estos exámenes, ya tendrían que arruinar el costo del examen médico, lo cual es básicamente laboratorio y lo que son consultorios. En cuanto a las evaluaciones, las evaluaciones para el proceso, está el examen de conocimientos. El examen de conocimientos consta de 100 preguntas. 70% de las preguntas es de la especialidad de los temarios que ya están publicados en la página. Y el 30% de lo que es cultura general. Cultura general sí, no se va a publicar en ningún temario porque eso es, ya es, no es cultura de la actualidad, cultura que nos enseñan en el colegio. Lo que es psicotécnico, el psicotécnico consta del examen de ERM, razonamiento matemático, razonamiento verbal, un test de personalidad y un test de valores. Luego viene lo que es el examen médico, que consiste en lo que son laboratorio y lo que son consultorios. Luego el examen físico. El examen físico consta de tres pruebas. 1500 para varones y para damas, 25 metros de natación, varones y damas, barras para varones y planchas para varones. Todas las tablas de los mínimos y máximos también se encuentran publicados en el prospecto. Y por último, viene lo que es la entrevista personal y dentro de la entrevista personal está lo que es la visita domiciliar. Bueno, una vez de que hayan pasado los exámenes anteriores y ustedes logren alcanzar una vacante, se estarían internando la primera semana de enero para hacer lo que es el curso de militarización. El curso de militarización, pues, básicamente es la adaptación de la vida civil a la vida militar, ¿no? Este curso es obligatorio y es un requisito para que ustedes se puedan graduar. En donde se le va a instruir al oficial o al suboficial en los cinco ámbitos que todo personal militar de la Fuerza Aérea se requiere, ¿no? Como es el ámbito militar, va a enseñar lo que es orden cerrado, los desfiles, ¿no? Las marchas. Entonces, se les va a enseñar en lo que es el área militar. En el área académica, ustedes van a estar en los salones de la escuela de oficiales, para lo que son oficiales, y la escuela de suboficiales, para los que postulan a los suboficiales, y acá les van a dar básicamente lo que son la doctrina manual y el reglamento de la Fuerza Aérea. Luego el área psicofísica, que es un acondicionamiento físico, lo que es todo lo que es la carrera, la natación, defensa personal. ¿Por qué? Porque de ustedes no queda ahí nada más. Nosotros, como oficiales, estamos siendo constantemente evaluados una vez que nos traguemos, ¿no? Entonces, de esto les va a servir a ustedes en el área psicofísica para los exámenes posteriores, tanto para oficiales como suboficiales. El área moral y el área cultural. La duración de este curso es de 90 días, que tiene la modalidad a cuartelado. Solamente van a salir los fines de semana, pero en el último mes. Bueno, acá tenemos algunas fotografías de lo que fue el curso de militarización del personal que se asimiló este año, ¿no? Todos ingresan, que bien vestiditos, con su informe, bueno, con su terno. Luego se le va a dar su curso de militarización, lo que es, este, el... ¿no? Para que ustedes vayan, vayan, este, familiarizándose con el armamento. Este es un... Este es un tiro real, tiro virtual, perdón. Este es un tiro virtual que se realizó en el CEMAP para posterior hacer lo que es el tiro real en Punta Lobos, en su marcha de campaña. De su marcha de campaña, así terminan después de su marcha de campaña. Ahí está su primera salida y, por último, pues ya viene lo que es la graduación. En cuanto a lo que son las preinscripciones y la inscripción, en la preinscripción y inscripción, bueno, la preinscripción para oficiales u oficiales ya se dio inicio el 15 de septiembre y va a culminar el 31 de octubre. Este es un... Es un proceso que ustedes lo tienen que hacer a través de la web. Lamentablemente ahorita, este, nuestro... Nuestra plataforma de preinscripción está saturada debido a la acogida que hemos tenido. Este... Ya lo estamos trabajando, pero les voy a dar más o menos indicaciones para que ustedes se puedan preinscribir. En el botín. No, en el anterior. En el cuadrito. En la preinscripción ustedes tienen que ingresar a nuestra página web, que es obtencion.pap.mil.pe y en la parte posterior o en la parte superior van a encontrar lo que es preinscripción o preinscríbete. Ustedes van a dar clic y le van a salir las opciones para qué proceso están postulando, para oficiales u suboficiales. Este es el formato que ustedes tienen que llenar. Por favor, se les pide que tienen que poner todo lo que son, todos los datos que se les piden, este, los datos verídicos. ¿Por qué? Porque todos estos datos se van a hacer, van a ser verificados a través de la reñera. Acá donde les pide la dirección, ustedes tienen que poner la dirección donde reciben, ¿ya? Y en lo que son los formatos... Bueno, eso le voy a explicar. En lo que son, este, de la dirección es donde ustedes están residiendo actualmente. Y lo que es, este, la inscripción, esto ya es a partir del primero de octubre hasta el treinta y uno de octubre. ¿Qué es lo...? Acá, para esto ya empieza la primera fase. La primera fase es la inscri... Bueno, lo que es la inscripción. Y a partir de acá, ustedes, cada vez que sean llamados o quieran venir a lo que son las oficinas, tienen que hacerlo correctamente vestido. Terno para varones, sastre para damas. Bueno, ¿qué documentos tengo que presentar para inscribirme ya? De igual manera, tienen que entrar a nuestra página. En nuestra página van a encontrar lo que es el expediente o carpeta de postular. Porque son unos formatos que ustedes tienen que llenar. También tienen que legalizar. Hay algunos documentos que se tienen que legalizar que están indicados en la parte inferior de cada formato. Ahí está. ¿Cuáles son los que tienen que...? Ahí les indica. Una vez que ustedes ya tienen, este, la carpetita, la carpetita con el expediente lista, llenada, legalizada. Ahí mismo van a juntar sus otros documentos que se les piden en relación de documentos. ¿No? Que son el título, la colegiatura, la dedicación, los antecedentes penales, judiciales, la parte de nacimiento. Todos esos documentos lo van a juntar, van a armar una carpetita. Una vez que tengan todo listo, se acercan a partir del primero de octubre a las oficinas, tanto acá en Lima como en provincia, para que se puedan inscribir. Nosotros acá ya vamos a verificar sus expedientes, lo vamos a tallar, lo vamos a pesar. Y si estuviera todo perfecto y pasaran con los requisitos, una vez ahí, a ustedes se les va a dar el número de cuenta para que hagan lo que... para que hagan el depósito por monto de inscripción. Antes no van a hacer ningún depósito. ¿No? Entonces, en función de ustedes solamente van a hacer dos pagos. Lo que es el pago de inscripción y el pago de lo que es por concepto de examen médico. Son los únicos dos pagos que van a hacer. Lo que es el curso de militarización, no van a pagar absolutamente nada. Es más, una vez que ustedes ingresen desde el primer mes, ustedes ya van a estar recibiendo el sueldo de acuerdo al grado al que han postulado. ¿No? Y todo lo demás lo va a asumir la Fuerza Aérea. Los tres meses que van a estar internados, todo lo que es alojamiento, vestuario, alimentación, seguro médico, todo eso gasto lo va a asumir la Fuerza Aérea. Pero, acá bien, si ustedes pidieran su baja en ese tiempo de militarización, ustedes tienen que hacer la devolución de todo lo que sea, todo el gasto generado en el tiempo que ustedes han estado internados. ¿No? Eso es solamente por lo que es la militarización. Una vez que ustedes se gradúen y no les gusta de repente la Fuerza Aérea porque no se adaptan a la vida militar, ustedes pueden pedir su cancelación de contrato y ahí sí no hacen ningún pago. Bueno, eso ya sería todo lo que es el proceso. Buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es que dijeron que la experiencia va a ser a partir de la obtención del bachillar, ¿verdad? Eso es uno. Y dos, quería saber, yo soy de Puno, ¿dónde podría ser la inscripción? Porque me dicen que es, dice la señorita que tengo que presentar todo en físico hasta el 31. ¿Dónde podría hacerlo yo? Bueno, el Puno sería más cerca para Eriquipa. Ya. Ahí va a dar lo que es, ahí se va a inscribir y va a dar el examen de conocimiento psicotérico. Una vez que te pases los dos exámenes tendría que viajar a Lima obligatoriamente para continuar con lo que es el examen médico. Listo. Buenas tardes. Yo quiero hacer mi pregunta. Por ejemplo, ¿cómo podemos verificar si uno está bien, está correctamente la prescripción? Si te has prescrito bien. Eso es lo que quiero. Si te inscriben, abajo, cuando ya terminan, dan el crédito que dice enviar, les sale un código. Entonces, si ustedes han visto, les sale un código o un número de inscripción. Este va a ser su número de inscripción. Nosotros, cuando ya lo tengamos, cuando ustedes ya vengan para inscribirse, nosotros ya vamos a tener todos sus datos en el sistema y también vamos a tener su código de preinscripción. Entonces, ese código va a ser el mismo que van a llevar a ustedes para lo que es su carnet. O sea, no es necesario. Normalmente se dice que tiene que llegar un correo. Omiten el correo. No les va a llegar el correo. Ah, sí, porque sí. Solo ven que ya ahí les va a salir con rojo su código de inscripción. No, no, no. Acá abajo les sale un código. Cuando ya vean que abajo les sale un código, ese es su número de carnet que ya nosotros le vamos a dar impreso cuando vengan a inscribirse. Ah, otra pregunta también. La siguiente pregunta es, por ejemplo, al momento de colocar los datos, en mi caso yo coloqué la dirección donde vivo actualmente, pero en mi DNI figura otra dirección. Si no, que anteriormente vivía en otro lado y mi DNI sale con la dirección del anterior lugar. Ya, bueno, si ya lo he puesto, ya está en el sistema. Cuando venga a inscribirse, nosotros vamos a poder editar sus datos. Si es que hubiera, si es que usted me hubiera puesto algo que nos corresponde, lo vamos a poder editar. O sea, no hay problema entonces. Sí, más bien, en los expedientes, en los formatos que ustedes tienen que llenar, ahí hay un formato que dice residencia habitual. Ya. Ese formato a nosotros nos va a servir para hacer lo que es la visita domiciliaria. Entonces, ahí sí tienen que poner lo que es su dirección exacta para nosotros poder y hacerle la visita. Porque si no, también esa es una deficiencia para ver su proceso. O sea, en esos datos sí tendría que haber colocado la dirección de lo que aparece en la RENIEC o... Sí, pero como te digo, no te preocupes, nosotros ya, cuando tú vengas a inscribirte, lo vamos a poder editar. Ah, ok. Sí, cuando vengas ya con tus formatos, ahí sí tienes que poner la residencia actual donde nosotros podamos encontrarte en la visita domiciliaria. Ah, ok, gracias. Gracias.